Y las cabezas cortadas Un motor Cuatro sesenta De aquel corvette que cruzaba Doscientos kilos de coca Que a San Francisco llevaba Pasaron por San Isidro Y en el descanso esperaban Una llamada con clave Para que así continuaran Y al pasar por San Clemente La migra se les pegaba Nazario dice a Ramón La vereta está cargada Tu mano más el seguro Y por si acaso le fallas Te pasó el cuerno de chivo Y esa patrulla me callas Sonaron cuatro balazos Y la patrulla volaba Saliendose del freeway Volcada prendida en llamas Y del corvette adelante Ninguna huella quedaba Lo buscan por California Pero no encontraron nada Y en Santa Mónica quedan Los pedazos de chatarra Y el motor cuatro sesenta En otro carro roncaba De Nazario y de Ramón No se volvió a saber nada Lo que sí les aseguro Que la carga fue entregada De seguro allá en Tijuana Gastan los cueros de ranas